A Alicante suma 1.840 nuevas empresas y 26.000 empleos por el auge del sector servicio y el de la construcción en este primer semestre. Muy buenas tardes señoras y señores, datos positivos para la economía provincial que mantiene en el primer trimestre su ciclo expansivo. La construcción y el sector servicio se empujan a la economía, mientras que la agricultura es el único sector que retrocede por el descenso de la mayor parte de las cosechas. Enseguida ampliamos esta información, pero antes otras noticias que han marcado esta jornada de hoy. 140.000 euros, ese será el montante que destinará el Ayuntamiento de Alicante a las hogueras oficiales del año 2024. El plazo para presentar proyectos ya está abierto a la espera de conocer los artistas que plantarán los monumentos de esta plaza con su historia. La comunidad fue en julio el tercer destino de España elegido por los turistas nacionales a la hora de pernoctar en hoteles. El quinto, si hablamos de extranjeros, una ocupación que en julio no ha bajado del 70%. Y cuando se cumple un año y medio de la guerra en Ucrania, hoy Alicante acoge la marcha para celebrar el Día de la Independencia. Vicente Hipólito, buenas tardes. Desde este punto donde nos encontramos partirá la marcha cívica con motivo del Día de la Independencia de Ucrania. Finalizará en la plaza consistorial donde dará lugar la lectura del manifiesto y la actuación de grupos y cantantes ucranianos para recordar que la guerra por desgracia sigue activa. Fueron guerreros y ahora mismo podemos decir que son todo un batallón invencible. La exposición de los guerreros de Sian bate récords de visitas un total de 125.000 personas ya la han visitado. En los deportes, Aitor Baró, Amalgama Deportiva. Tenemos que hablar de dulces regresos. Uno en cuanto a la balonmano y otro en cuanto al fútbol. Hablamos en el Hércules de Carlos Mangada que ha sido presentado hoy, el canterano que hace siete años se marchaba a las canteras, primero de Villarreal y luego del español y que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Hércules. Además de escuchar a Carlos Mangada, escuchamos a otro que ha vuelto, Mateus Adenováiz en el Tiempo de Deportes. Buenas tardes, le hemos adelantado lejos de lo que pudiera parecer tras la pandemia y la crisis de Ucrania, la economía de la provincia de Alicante ha vuelto a mejorar en el primer semestre de este 2023. En este periodo se han sumado más de 1.800 empresas al tejido productivo alicantino. Este incremento de creación empresarial ha traído también consigo un aumento exponencial de los puestos de trabajo. En total se han creado 26.000 nuevos puestos. Este éxito viene de la mano de dos de los sectores más tradicionales de la provincia, la construcción y el sector servicios. Y cambiamos de asuntos. Solo han pasado dos meses desde que las hogueras 2023 pasaran a la historia, pero aún así las del 24 ya empiezan a tomar forma. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que destinará más de 140.000 euros para la planta de las hogueras oficiales. El plazo para la presentación de proyectos ha comenzado ya y se mantendrá abierto hasta el próximo 6 de septiembre. Los criterios de valoración de los integrantes del jurado que elegirán estos monumentos estarán basados en la creatividad, el equilibrio, la proporcionalidad y la originalidad del contenido, así como la crítica. Los datos más que positivos del Puente de Agosto han continuado durante la primera quincena, donde muchos lugares han colgado el cartel de completo. Los pronósticos realizados al principio de la temporada estival se han cumplido, igualando los datos de un año de récord como fue el del año 2019. Entre las elecciones de los turistas predominan los destinos de sol y playa para combatir las altas temperaturas. El auge de estos datos apuntan a que el mes de agosto finalizará con registros mensuales superiores al 90% y que esta tendencia positiva se deslizará hasta la primera quincena de septiembre. No es para menos que los hoteleros estén satisfechos. No solo las previsiones auguran un éxito en la temporada alta. El Instituto Nacional de Estadística avala los buenos resultados. Según el informe del INE, la comunidad ha sido durante el mes de julio el tercer destino preferido por los viajeros residentes en España a la hora de pernoctar en hoteles. La quinta en la elección de extranjeros. Nuestra región no ha bajado del 71% de ocupación a lo largo del séptimo mes del año. Estos datos han sido bien recibidos por OSBE que hoy hace un balance más que positivo. Está siendo un verano de récord. La temporada estival ha traído muchas alegrías a los hoteleros. Entre ellas, el poder dar por superada la crisis económica derivada de la pandemia. Desde luego, Alicante sigue teniendo ese repunte al alza de los datos turísticos, de las previsiones que tenemos incluso ya para meses como septiembre y octubre. Y podemos comparar perfectamente ya no solamente con el año pasado, que fue el primer año de cierre total de números, sino con años de prepandemia. Para decir que estos datos son absolutamente buenos. Cualquiera diría que los lugares que hoy lucen así, hace cuatro años estaban prácticamente vacíos. Un momento que sirvió para seguir mejorando. La consolidación de un trabajo, sobre todo después de la pandemia, muy bueno de recuperación de una tasa turística muy importante para el sector. Los hoteles en ese momento además aprovecharon para remodelar sus instalaciones, hacer reformas importantes. Y eso nos ha traído a que evidentemente la calidad del destino se consolide en este año. Un año que esperan siga siendo tan bueno como hasta ahora, también durante el otoño. Y seguimos hablando de turismo y de vacaciones, pero en esta ocasión de una manera un poco más negativa, porque el amigo de lo ajeno también aprovecha estos meses para hacer el agosto. La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal itinerante especializada en cometer robos con fuerza en viviendas con el método conocido como hilo de pegamento y ha detenido a tres personas. Con esta operación se ha conseguido esclarecer por el momento siete robos perpetrados en domicilios ubicados en las localidades de Alicante, Murcia, Málaga y Jaén. Y hablamos de la Diputación de Alicante que ha anunciado que distribuirá un paquete de ayudas de 130.000 euros entre más de un centenar de asociaciones de la provincia para atender y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Esta línea de subvenciones convocada por el Área de Bienestar Social está directamente destinada a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones para sufragar los gastos de programas formativos, tratamientos terapéuticos y actividades de convivencia en la comarca de Alacantí se distribuirá entre seis municipios, entre los que se encuentran Alicante y El Campello. El colectivo de maquinistas ha solicitado este miércoles de nuevo al Consej que solucione la situación, dicen, de caos y saturación por la que pasa el tram de Alicante desde la instauración de las medidas de rebaja de precios impulsadas hace ya más de un año. En un comunicado han señalado que nos aumentó entonces la oferta de trenes ni la capacidad de los mismos frente al crecimiento exponencial de la demanda de viajeros que supuso estas medidas. Entre las medidas que reclaman una mejora de los actuales tiempos de frecuencia, trenes más grandes que permitan una mayor capacidad o un aumento del personal. Seguimos con otros asuntos. Tras la decisión de Felipe VI de proponer al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoux, como candidato a la investidura para ser el próximo presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales. Mazón ha apoyado públicamente al candidato popular expresando que es el presidente que necesita a la Comunidad Valenciana para resolver nuestros retos clave financiación, agua e inversiones dignas. Nosotros también hemos salido a la calle para preguntar a los alicantinos qué opinan sobre esta investidura de Feijoux que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre y si temen una repetición electoral. que es la lista más votada, por lo menos lo tiene que intentar. Si luego no le sale, pues entonces que lo intente el siguiente. Si la Constitución dice eso, pero la verdad es que ninguno de los dos, a simple vista, tienen por sí la mayoría. Me parece mal porque no me gusta. Feijoux. Hombre, lo que tenía, tenía que decidirse por alguien, se ha decidido por él. A ese elegido lo más normal es que podamos decidir de nuevo y consigamos, que alguien consiga una mayoría lo suficiente oportuna para poder gobernar. Es una amalgama demasiado grande de un lado y del otro como para que no terminemos pagándolo caro. Yo creo que deberíamos de ir a una repetición. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que al final habrá algún acuerdo por ambas partes, con algún tercero, pero una segunda vuelta de elecciones. Esperemos que no. Para bien de todos. Mejor que se entiendan ellos a que tengamos que decidirnos por segunda vez nosotros. Y precisamente esta repetición electoral y la incertidumbre política complica la situación presupuestaria en la Comunidad Valenciana. El principal motivo de esta incertidumbre es que tras el adelanto de las elecciones, sin gobierno ni tampoco presupuestos, la Consellería de Hacienda todavía no conoce las entregas de cuentas que llegarán del sistema de financiación autonómica. Se trata de una información fundamental para el diseño presupuestario que el Ministerio suele concretar durante el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De este modo, el equipo liderado por Carlos Mazón tendrá que esperar para ver cómo distribuyen los 30.000 millones de euros presupuestados. Ha pasado un año y medio de la guerra en Ucrania, un conflicto bélico que ha traspasado fronteras. Alicante y la Comunidad Valenciana han recibido hasta el momento a más de 47.000 refugiados. Hace un mes, la Generalitat anunciaba que mantendrá el apoyo hacia la población ucraniana en nuestra región, con ayudas que ascienden a los 13 millones de euros. La Comunidad encabeza el acogimiento de refugiados ucranianos, la mayoría ubicados en nuestra provincia. Vicente Hipólito, buenas tardes. Hoy Alicante se prepara para celebrar el Día de la Independencia, ¿no? Efectivamente, Carlos, un año y medio desde la invasión rusa a Ucrania y hoy además, 24 de agosto, se celebra el Día de la Independencia de Ucrania. La Asociación Amigos de Ucrania ha organizado una marcha cívica que partirá desde aquí, desde la Esplanada hasta la Plaza Consistorial, para recordar que, por desgracia, el conflicto bélico sigue siendo una realidad. Estamos con Yulia Kachenko, secretaria de la Asociación Amigos de Ucrania, para contarnos todo lo que acontecerá esta tarde. Yulia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Yulia, cuéntanos, ¿qué habéis preparado para esta tarde? En esta tarde vamos a empezar nuestra marcha con cadena humana, que van a ser diferentes países con ucranianos. Entonces, ese va a estar un acto internacional. Después, tenemos una bandera de 100 metros y hacemos marcha con esta bandera. Y después de marcha, un concierto, donde van a actuar cantantes ucranianos, que cantan y en ucraniano y en español. Os gustaría, uno de vuestros objetivos es que mucha gente se una a esta marcha cívica. ¿Qué expectativas tenéis de gente que pueda venir esta tarde? Yo pienso que van a venir mucha gente porque es muy importante que tenemos 32 años de independencia de Ucrania para ucranianos. Eso es muy importante porque es día de nuestra libertad, nuestra independencia. Y ahora, el momento que cuando tenemos guerra, es muy importante que todo el mundo vea que Ucrania primero es libre e independiente. Yulia, me comentabas que la situación en Ucrania sigue siendo todavía muy difícil. Para la gente que no lo sepa, ¿cuál es la realidad hoy en día de Ucrania? En realidad, tenemos, es muy horrorosa porque cada día siguen bombardeos, cada día caen bombas. Y cada día en diferentes ciudades, pueblos de mi país, víctimas, muchas víctimas. Entre pueblos cívicos, no solo militares, muchos niños, muchos adultos. Entonces, la situación no cambia, empeora lo demás que empeora. Nos interesa, por supuesto, la realidad de Ucrania, pero también lo que está ocurriendo en Alicante. ¿Cuál es el día a día de las personas que tuvieron que dejar Ucrania huyendo de una guerra y que llevan en Alicante un año y medio? Personas que llevan un año y medio, de momento, están un poco más cómodos aquí. Y porque ellos ya tenían tiempo para estudiar idioma, conseguir un trabajo, pero claro que unos necesitan una ayuda psicológica. Que como tenemos familias en Ucrania, casi todos tenemos familia por ahí. Y día a día vivimos, aparte que intentamos vivir aquí de manera habitual, lo que podemos. Pero con guerra en nuestro país, que no podemos vivir así muy tranquilos. Y cada día aún viene gente, aún viene gente. Y para esto, claro, personas que han venido así un mes, por ejemplo, dos meses, es un estrés muy grande. Cada día viene gente, lo estás comentando. Y imagino que la asociación Amigos de Ucrania será muy importante para acogerlos y abrir la puerta. Coméntanos, ¿cuál es la labor de Amigos de Ucrania? Somos y intentamos ayudar a nuestros paisanos lo máximo posible. Que nuestros voluntarios colaboran con policía para facilitar cosas con papeleo para paisanos. También tenemos cursos de español. Tenemos escuelas para niños de clases ucranianas, por ejemplo. También participamos en Banco de Elementos, acumulamos ayuda humanitaria. Entonces, intentamos ayudar lo que podemos. Consultas jurídicas, consultas con psicólogas. Tenemos muchas cosas que intentamos hacer lo mejor que podemos. Porque, claro, hay que ayudar. Julia, ¿de qué manera la sociedad alicantina puede ayudar a la asociación? Si tenemos una necesidad urgente, por ejemplo, como el mes pasado enviamos ayuda a pueblos de Gersón. También publicamos todo en nuestras páginas, en redes sociales de Amigos de Ucrania. Entonces, si hay algo urgente, siempre publicamos ahí. Y, claro, que siempre colaboramos con quien podemos para mejorar aquí condiciones para nuestros paisanos. Vale, para que quede claro, si quieren encontraros en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, tienen que buscar Amigos de Ucrania, ¿verdad? Sí, sí, claro, por las redes sociales, en Instagram, en Facebook. También tenemos canales de Telegram donde publicamos todas las necesidades. Y, aparte, que ahí pueden ver todo el trabajo que hace la asociación. Y cada uno que quiere colaborar, siempre bienvenido. Yulia, se cumple un año y medio desde la invasión en Rusia. Y yo quiero saber si tienes miedo de que este conflicto bélico se llegue a cronificar. Se cumple un año y medio de bombardeos, pero realmente guerra tenemos con Rusia desde 2014. Y, claro, que tenemos mucho miedo que va a seguir así, porque destrozan ciudades, destrozan pueblos que eliminan ciudades, pueblos enteros y mueren muchas, muchas personas. Por eso, claro, que todos tenemos miedo. Por eso, muy importante seguir reivindicando y acudir a la cita de esta tarde. ¿Podemos recordar cuándo y dónde se va a celebrar? A las 7 empezamos cadena humana y paseo con el bandera desde Esplanada y hasta el plazo de ayuntamiento, donde a las 8 de la tarde, concierto. Yulia Kachenko, muchísimas gracias y muchas gracias también por la labor que hacéis aquí en Alicante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los españoles por colaboración y ayuda. Para nosotros eso es muy importante. Ya lo han oído, hoy a partir de las 7 de la tarde, marcha cívica que partirá desde la Esplanada y acabará en la plaza consistorial para seguir recordando que el conflicto bélico es hoy en día una realidad. Gracias Vicente. Camemos radicalmente al asunto. Seguimos con noticias más positivas y culturales. La exposición El legado de las dinastías Qin y Han continúa registrando cifras históricas. Más de 125.000 personas ya han visitado durante estos meses los guerreros de Xi'an. Podrán seguir haciéndolo hasta el próximo 28 de enero de 2024. Tiempo de deportes, tiempo de actualidad deportiva. Aitor Baró, hoy toca hablar del Hércules. Toca hablar del Hércules. Buenas tardes Carlos y de un guerrero que no es de Xi'an pero que vuelve a casa como es el caso de Carlos Mangada. El chaval que se fue del Hércules hace 7 años, pasó por la cantera del Villarreal, pasó por la cantera del Español y que hoy ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto blanquiazul. Blanquiazul, la futbolista, centrocampista que se mostraba muy feliz de volver a casa y sobre todo que es muy consciente de que el objetivo en el Hércules tiene que ser el ascenso. Fui hace 7 años y yo siempre con mi padre hablaba de que algún día quería jugar y vestir la camiseta del Hércules en el Rico Pérez. Hoy se me ha dado la oportunidad, este año, y es un orgullo vestir esta camiseta. Todo niño de Alicante quiere vestirla, quiere jugar en el Rico Pérez. Así que ahora es el momento y hay que demostrar por qué quería vestir esta camiseta. Bueno, va a ser un año largo y difícil en el que habrá momentos buenos, momentos difíciles, no siempre va a ser todo bonito, pero para eso va a estar el equipo, para cuando estén esos momentos malos estar más unidos que nunca y cuando estemos bien, disfrutar los momentos, ir poco a poco, partido a partido y a ver si se puede lograr el ascenso, que yo creo que sí. Y un regreso de lo más especial, el de Mateus de Novais en el León-Orneo-Alicante. Tuvo que dejar de jugar la pasada temporada por un problema de salud importante y muchos meses después ha vuelto a jugar en la victoria de su equipo en el trofeo Festa de Elche por 38-20. Estas eran las palabras de Mateus de Novais. Pues la verdad que muy, muy feliz en haber vuelto a la pista, muy contento, he disfrutado de mi primer partido. Y bueno, buenas sensaciones, hemos jugado un partido del primer partido de la temporada, ha habido, nos equivocamos algunas veces, pero también ha habido muchas cosas positivas. Y bueno, hay mucho camino por delante, que hay que trabajar y nada, muy contento. La verdad que mucha ilusión, ¿no? Había estado mucho tiempo esperando por este día, esperando por sentir esa sensación a través de sudar, de sentir la pega en la mano. Hay regresos especiales y el de Mateus de Novais después de un año muy difícil está en el podio. Bueno, Aitor, con esto lo vamos a dejar. Muchísimas gracias. Mañana más. Mañana más y mejor. Nosotros nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles que tienen todas las noticias de la comarca de la Alacantí en nuestra página web. En la página web de esta casa, alacantitelevisión.com, en las redes sociales y en la aplicación disponible ya para todos los dispositivos móviles. Llega ahora nuestro compañero Jordi Payá. Con el tiempo volvemos con más actualidad y más noticias. Algunas de ellas buenas. Mañana. Descansen, cuídense y pasen buena tarde. ¡Gracias!